Bienvenidos a las recetas de la Charu, mi nombre es Carolina y hoy vamos a preparar limonada. Vamos a comenzar cortando los limones que tienen que estar bien lavados. Después les vamos a retirar la fibra blanca que tienen en el interior y todas las semillas. Cuando ya están los pedazos del limón listos los llevamos a la licuadora. Vamos a cortar 3 rodajitas pequeñas de jengibre a las cuales les vamos a retirar la piel y las dejamos reservadas. A los limones les agregamos el agua, el hielo, las rodajitas de jengibre, endulzamos a gusto, yo lo estoy haciendo con stevia y vamos a licuarlo bien. Recuerden que como siempre todos los ingredientes y sus cantidades los van a encontrar en la caja de descripción que se va a desplegar cuando hagan clic sobre el título del video. Ahora vamos a colar nuestra limonada porque como recuerdan estaba hasta con la cáscara. Vamos a servirla en un vaso con hielo y listo, ya está lista para disfrutar. Espero que les haya gustado el video, si les gustó no olviden darle like, también pueden suscribirse a mi canal, con eso me ayudan un montón. Y pueden buscarme tanto en Facebook como en Instagram como en las recetas de la Charu. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!